Wuh, 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 W Estamos bailando como peces en el agua, ay, como peces en el agua, agua. No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña, ay, dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua, baby busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua, ay, como peces en el agua. Eso es así, debajo del sol, vamos pa'l agua que hace calor. Dice que me vio en el televisote y que me reconoció, no fue un error. Y te conozco, Calamardo.